El humedal del cortijo es uno de los 80 humedales que tiene Cali y es parte de los públicos que tiene nuestra ciudad, tanto en su zona urbana como en su zona rural, aunque de este haya poca o ninguna información en los registros de las autoridades ambientales de la región. Este humedal está ubicado al sur de la ciudad a unos pocos kilómetros de la vía Cali-Jamundí, contiguo al río Lili. Estas áreas naturales son importantes y necesarias para la ciudad debido a su clima, temperaturas y ubicación geográfica. Este humedal es caracterizado por su riqueza en flora y fauna debido a su ecosistema híbrido, es decir, tanto terrestre como acuático, lo que ha permitido el albergue de cientos de especies de vegetación y vida animal fundamentales e irreemplazables para el ecosistema de Cali. Además, de tratarse de vida en sí misma y de importancia para el planeta en general, sobre todo en épocas de calentamiento global. Lastimosamente, ha sido perjudicado gravemente por el abandono de las entidades que se encargan de protegerlo, en este caso la CBC y por supuesto la Alcaldía, quienes han priorizado obras y proyectos que perfectamente podrían adelantarse en otro lugar sin atentar contra la pasta biodiversidad de este ecosistema propio de nuestra ciudad. Germán Andrade es el líder ambiental que viene librando la pelea por la defensa de este ecosistema que lo ha acompañado durante 40 años de su vida, pues su hogar está a escasos metros del humedal, lo que garantiza el amplio conocimiento que tiene sobre él. Es a su vez un líder indígena que conoce perfectamente la importancia de los componentes de la naturaleza y el cuidado que se debe tener al respecto. A un poco de profesionales de la CBC que no saben ni dónde están parados, porque venga señores, si ustedes conocen mejor el predio que yo, desde hace 40 años, que me lo conozco al revés del derecho, dígame dónde está esto. Pero ellos llegan aquí y lo primero, don Germán, usted nos puede orientar y nos puede llevar dónde está el humedal, usted no puede decir dónde está esto, usted no puede decir dónde está esto. Venga, si ustedes son una autoridad ambiental y ustedes vinieron aquí, hicieron un estudio y otorgaron los permisos como manera de venir a buscar a mí y a decirme dónde está. Para el año 2011, se autorizó por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali, en ese hermano, otros líderes ambientales y toda una comunidad, hoy las obras se encuentran suspendidas después de una acción popular interpuesta y a la espera que se puedan cumplir con las exigencias ambientales que demandan quienes se oponen a esta obra y se reestructuren respetando este ecosistema y los elementos ambientales que la componen. Canal 2 recibió la cordial invitación de don Germán para visitar su casa y de paso recorrer el humedal y así poder presenciar la vida que aún se resiste a morir. En la casa de don Germán nos encontramos con Luis Fernando Castillo y Dinaluz Estupiñán, biólogos investigadores de aves en Cali y Guillermo Velázquez, un biólogo especialista en insectos. Luego de que don Germán socializara la problemática con la cuota científica que nos acompañaba, empezamos el recorrido. Toda la orilla del río y vamos a llegar hasta aquí. Aquí vamos a ingresar y acá vamos a encontrar el meandro, el antiguo cauce del río. Aquí podemos ver el primer jarillón y acá podemos ver el segundo, ¿sí? ¿Cómo quedó esta zona? Bueno, la misión de nosotros cuál es ahorita ir a hacer un recorrido, ir a identificar lo que es el meandro, antiguo cauce del río y que nos den un concepto de por qué debe conservarse y por qué debe protegerse, ¿sí? Y en qué estado natural se encuentran estos momenticos. ¿Por qué? Porque aquí habitan más de 122 especies de aves y más de 15 especies de mamíferos. Y eso es lo que estamos nosotros queriendo proteger aquí y las fuentes de recarga hídrica del humedal, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver un recorrido para hacer un reconocimiento dónde está el humedal y en qué estado se encuentran estos momenticos. Al comenzar el recorrido se pudo evidenciar la vasta vegetación y pudimos visualizar alguna de las especies de aves, pero su constante y variado canto, huellas y cuevas de pequeños mamíferos y la permanente compañía del río Lili. Esa es una diferencia grande y los humedales, según dice la ley, son imprescriptibles, inalienables y ¿cuál es la otra palabra? Imprescriptibles, inalienables e inembargables. E inembargables. ¿Por qué? Porque son bienes del Estado, son bienes de uso público para el goce y el disfrute de la comunidad. Aquí hay zarigüeyas, o sea, aquí hay más de 15 especies de mamíferos, fuera de los anfibios que hay, culebras, mariposas, de todo. Entonces, esa es una cuestión. Y por lo menos, ese es uno de los problemas que afectó este terreno. Aquí mire la altura que estamos y mire la profundidad que está allá. Cuando empezaron a meter toda la maquinaria para hacer ese primer jarillón, que para evitar las inundaciones del predio, resulta que levantaron la orilla del río también. Y por eso es que hoy en día tiene esta altura. Las obras que aquí se pretenden construir atentarían contra la vida de 122 especies de aves entre migratorias, residentes, en amenaza o peligro de extinción y de las cuales 3 son endémicas o propias de la ciudad. Para dimensionar la importancia que tiene el cortijo, la zona urbana de Cali cuenta con alrededor de 250 especies de aves y el humedal por sí solo alberga el 48% de las especies de la ciudad, es decir, casi la mitad. A su vez, amenazaría la vida de 15 especies de mamíferos, entre las que se encuentran ardillas, guatines, zarigüeyas, armadillos, zorros cañeros, murciélagos. También se encuentran todo tipo de mariposas, insectos, reptiles y anfibios como servientes, tortugas, ranas, sapos. Además, se pondrían en peligro 90 especies de árboles, dos espejos de agua y todo un bosque es ecotropical, ecosistema característico de nuestra ciudad. Paradójicamente, datos de pleno conocimiento de la alcaldía de Santiago de Cali, la CBC y el DAGMA. Ellos ya tenían todo cuadrado, ¿sí? ¿Dónde iba a ser la terminal? ¿Cómo la iban a construir? ¿Y a qué costo? Desapareciendo los determinados ambientales. Un plan parcial que estaba programado desde el año 2011 y ¿por qué siete años después quisieron venir a sacarlo adelante? Ellos pensaron que nunca iban a tener oposición de ninguna clase, pero ellos no contaron con el problema de la gente que habita alrededor. ¿Por qué? Porque nunca se tuvieron en cuenta. O sea, aquí no hubo una socialización. Este proyecto nunca se socializó con la comunidad. A la gente nunca le informaron. ¿Y cuál es el problema? Por lo menos con las unidades residenciales que están al frente del río. Que a la gente le vendieron una imagen que este sector, esto era una reserva natural y que esto nunca se iba a tocar. Cuando de la noche a la mañana resultó el problema que no, que aquí iba a quedar un plan parcial. Pero resulta que toda esta zona va a desaparecer y esto va a quedar solo en cemento nomás. Malos procedimientos anteriores como la construcción de jarillones o diques, la tala de 280 árboles del bosque seco tropical y el abandono institucional, hoy en día secan el humedad donde ya ha muerto una quebrada, una laguna, cuatro nacimientos de agua y algunos animales. Esto pasando por encima de la ley colombiana que protege las riquezas naturales y las zonas de especial importancia ecológica. ¿Qué hicieron con este jarillón? Le cortaron los dos brazos que alimentan a humedad el antiguo cauce del río. ¿Qué es lo que pasa en estos ventricos? Que si el río se llegara a desbordar, ese agua del río no le va a entrar a la humedad. ¿Por qué? Porque lo interrumpe este jarillón y este jarillón tienen que removerlo y esa es una de las primeras afectaciones que tiene el meandro del antiguo cauce del río. ¿Por qué? Porque no le están entrando aguas directamente del río en épocas decrecientes cuando se desborda. Como el río viene descendiendo desde la cordillera, de mano derecha mía a mano izquierda para desembocar al río Cauca, al canal Intercetor. ¿Qué pasa? Cuando hicieron este primer jarillón, ¿con este jarillón qué hicieron? Cortaron ese brazo. Entonces impide que el agua del río cuando crece, ingrese aquí a la humedad para que vuelva a hacer su retorno y vuelva a salir aquí. Entonces por eso acá también en este lado quedó muerto. Entonces este jarillón tienen que removerlo y tienen que volver a recuperar esta zona. Por eso aquí quedó el meandro y esto va formando una forma de una ye. Esta punta de acá y esta punta de acá a encontrarnos ahora al centro. Entonces aquí estamos prácticamente en toda la mitad del meandro. Ahora vamos a ir a mano izquierda mía donde está el otro espejo cuando viene bajando del río y hace toda esta curva hasta llegar al primer espejo que nosotros vimos. ¿Sí? Entonces y como pueden observar la vegetación aquí, que ese fue uno de los problemas que tuvimos en el año 2017 cuando la demanda de la acción popular. Cuando salieron las medias cautelares, Metro Cali vino y arrasó con todo esto. Las imágenes se pueden ver que yo ya les mostré ahorita y las podemos volver a presentar. Cuando desbastaron todo esto, ¿qué pasó con el humedad? Quedó a la intemperie. Entonces el sol, como le está pegando de lleno, lo tira a evaporar. Mientras que cuando estaban los árboles, conservaba mucho la humedad y se conservaba más todavía. Pero ahora tira a desaparecer en estos momentos de verano. Al terminar el recorrido, tuvimos la oportunidad de apreciar la percepción de los biólogos sobre el estado del humedad y la pertinencia o no de realizar allí las obras mencionadas. Bueno, primero voy a hablar desde el corazón. Me encanta haber hecho este recorrido porque había oído de esta humedad y no había estado en él. Este es un espacio natural que tiene gran cantidad de guaduales, cedrillos, tiene sangregados, tiene chiminangos, gran cantidad de aves diferentes. Y es un espacio donde uno percibe, y ahí se puede oír aquí en la grabación, las aves siendo casi las 12 del día, aquí están refugiadas. Es un espacio que yo creo que debería visitar toda la gente de a poquitos, en pequeños grupos, para disfrutar de este lindo lugar. Lo otro que encuentro es que aquí hay un humedad que se resiste a morir. Aún con todas las cosas que se le ha hecho, lo han desbrozado, lo han casi que pavimentado, le han puesto dos jarillones, y el agua, que es persistente, que siempre logra colarse por todas partes, aquí está, y está un espejo de agua, que ahora nos dirán las medidas, sigue estando aquí. Lo que yo no comprendo todavía es cómo un espacio natural de estos no tiene en las autoridades ambientales una defensa férrea y completa. Me encantaría que los amigos de todas esas autoridades ambientales vinieran y recorrieran, porque este espacio es mucho más útil para la ciudad, para contrarrestar los espacios de calor que hay en la ciudad. Aquí no hay que reforestar nada, ya está. Mientras que se está en un programa para reforestar otros espacios donde no hay árboles, aquí ya están, y esto debería ser parte del corredor biológico que debe conectar los farallones con el río Cauca. Pues a pesar de la hora que estuvimos, que normalmente las aves tienen una actividad como mayor de 6 a 9 de la mañana, donde están como buscando su alimento, pues pudimos observar, bueno, conté 30 especies, que eso es como válido para la hora. Y pues es chévere porque, digamos, a pesar de todo, pues es un espacio que está todavía ahí, es un pulmón para las aves, donde pues se han registrado aproximadamente 128 en este humedal, y pues es un buen registro para un humedal que está todavía, como dicen, está vivo. Importantísimo el humedal para las aves, pero también todo lo que está alrededor, el bosque seco, los guaduales, todos esos espacios que son refugio para ellas, son hábitats, o sea, todavía están, y como decía Juan Guillermo, son un corredor para las aves que están, tanto todo el corredor de Lili como para nuestra ciudad. Este espacio, yo lo conocía por fuera, pero pues, y bueno, y habíamos tenido la posibilidad también de revisar unos documentos, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí, de verdad me sorprendió muchísimo, es un lugar muy especial, de hecho yo pensaba que, estando aquí, lo asociaba como que no estaba tan cerca de la ciudad, pensé que estaba mucho más lejos, y no, aquí a unos cuantos metros está ya la autopista Panamericana, entonces es un lugar que vale la pena que lo conozcamos, quizás mucha gente que ha escuchado del caso dirá, ¿por qué pelean por un charco, por qué pelean por un monte que hay allá? Y lo que pasa es, la importancia que tiene este sitio es la función que está cumpliendo, que cada vez es un lugar que se vuelve más especial porque se está urbanizando, porque todo lo natural se está perdiendo, y este es un espacio que aún guarda algunas de las características de lo que eran los humedales y lo que era el bosque seco, que son dos de los ecosistemas más amenazados en el Valle del Cauca, y que hace unos 100 años eran un paisaje que dominaba, digamos, todo lo que era esta zona. A veces se tiene la tendencia a pensar que como somos el país de las aves, pues si se pierden algunas no pasa nada, o como Cali es la ciudad de las aves, que tenemos casi 600 especies, entonces como que si se pierden unas o cinco no pasa nada, nos quedan otras. No, o sea, cada una de ellas tiene, cada una de estas especies tiene una función y lo que Juan Guillermo decía hace un rato, que puede que perdamos una o dos o tres, no sabemos cuándo vamos a perder la última especie que nos va a generar que haya un desequilibrio en la naturaleza, y ahí es cuando empezamos a asustarnos y a alarmarnos. Entonces, por eso la responsabilidad de conservarla, de hacer que lo que tengamos hoy, que está cumpliendo una función, que está aquí en el sistema, que está, digamos, en armonía con todo lo que tenemos, se siga manteniendo. Y digamos que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros como generación estamos en los últimos momentos de hacer algo posible para revertir mucho del daño que se ha causado. Quizás dentro de cinco o diez años ya no haya esa posibilidad. Entonces estamos en los últimos momentos de garantizar que la naturaleza siga funcionando. Y esa es nuestra responsabilidad y a eso le tenemos que apuntar. Gracias a la acción popular interpuesta por la comunidad aledaña a la cabeza de líderes ambientales como Don Germán, hoy las obras se encuentran suspendidas por orden de medidas cautelares del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Tal y como los demandantes y defensores del humedal El Cortijo lo han mencionado, no se oponen a la obra que de seguro traerá desarrollo para la ciudad, pero sí que se respete el ecosistema con la debida delimitación de las medidas del lote del humedal, que corresponde a un total de 9.500 metros cuadrados, y los cuatro determinantes ambientales que la misma CBC, Alcaldía y Metro Cali han identificado en documentos técnicos como planes de manejo ambiental, caracterizaciones biológicas y ecosistémicas y un plan de restauración ecológica. Esa es una de las grandes problemáticas, ¿que quién fue el entramador de esto? Ahí hay varias preguntas, varios interrogantes, y tocaría que empezar a hacer una línea de tiempo, ¿quién fue el formulador del plan parcial? ¿Quiénes intervienen en el plan parcial? ¿Quiénes fueron los proponentes? ¿Quiénes fueron los concejales que otorgaron ese uso del suelo para este previo, sabiendo que ya el uso del suelo estaba en el POT del año 2000? ¿Por qué no socializaron esto? ¿Por qué la CBC no ha hecho su trabajo de proteger estas zonas y después de que los declaró suelos de protección, cuando aquí se identificaron cuatro determinantes ambientales? Y eso es lo que estamos nosotros protegiendo, y eso es lo que queremos proteger. Nosotros no estamos en contra de la obra. Si tienen que cambiar los diseños, que los cambien, pero que no al costo de acabar con todos estos determinantes ambientales. Porque una cosa son los diseños en papel, otra cosa es lo que está aquí en terreno, y aquí en terreno la visión es muy diferente por dónde va a pasar la carrera 103 y dónde va a quedar la terminal. Y la pregunta es, si ya habían en unos estudios identificados una quebrada, cuatro nacimientos de agua y el meandro, el antiguo cauce del río y las acequias, ¿qué pasó con los otros determinantes ambientales? Esa es la pregunta que tocaría que hacerle a la CBC, si ellos aprobaron esos permisos con esos estudios. Y esos estudios no son hechos por ningún muchacho de primaria, fueron hechos por personas especialistas, personas expertas en el tema. Entonces tocaría que preguntarle a ellos qué pasó con esos otros determinantes ambientales, por qué la autoridad ambiental no ha delimitado toda esta zona y por qué está otorgando permisos encima de ellos. Y la CBC pidió un concepto técnico para ese esquema básico, pero es que el problema es que este humedal es el antiguo cauce del río. De dónde nació el antiguo cauce del río, este meandro, cuando la CBC en la época de los años 60 y 70 retificó el río. Porque los otros dos meandros que existían, pues ya en estos momentos tristemente hay uno que tiene una construcción de una unidad residencial encima y el otro es por donde van a pasar la calle 42. Pero en estos momentos el que estamos en pie de lucha para proteger es este, el que está dentro del predio, el cortijo, que queda río abajo a mano derecha, del puente de la vía que conduce de Calia a Jamundí. Y este es el que estamos en pie de lucha. ¿Por qué lo estamos protegiendo? Porque es que aquí apenas sabe que mucha gente lo ve, dice que eso es mucho monte. El problema no es el monte. Aquí hay mucha vegetación que la gente desconoce. Y fuera de eso hay más de 124 especies de aves que habitan aquí y más de 15 especies de mamíferos que están plenamente identificados en los mismos estudios que le presentaron a la CBC para otorgar los permisos. Entonces, si la CBC sabe que esas 124 especies de aves tienen un peso ecológico y tienen que ser protegidas y esas más de 15 especies de mamíferos, fuera de retiles, que existen aquí, culebras, tortugas, gurres, etcétera, mariposas, cucarrones, todo lo que usted se quiera imaginar que existe aquí. Ahora, ellos dicen que esto no es un bosque secotropical, que entonces tocaría que denominar a todo Cali como un bosque secotropical. Pero el problema cual es, en los permisos dicen, cuando hicieron el estudio, que esta zona, en esta zona solo queda el 2% y que por lo tanto tiene que ser prioritaria. Y si solo queda el 2% y si tiene que ser prioritaria, ¿por qué la CBC no ha hecho funciones realmente para proteger esta zona? Esta pelea sigue en pie en los estrados judiciales, tal y como el humedal sigue dando la pelea contra el modelo de desarrollo imperante. ¿Hasta cuándo seguirá resistiendo el cortijo?